Comenzamos en Venezuela, donde la pregunta que muchos venezolanos están haciendo es, ¿dónde nació Nicolás Maduro? En realidad, nadie ha podido comprobar si Nicolás Maduro es venezolano, porque nunca ha presentado su partida de nacimiento, aunque al ciudadano común lo obligan a mostrar su partida hasta para comprar pañales. Lo que sí se sabe es que en su juventud fue adiestrado en Cuba hasta convertirlo en un soldado de Fidel. El gobernador José Gregorio Riel Mamora dijo que Maduro nació en el Táchira. El diputado Elías Agua aseguró que Maduro nació en el Valle. Totalmente venezolano, de Caracas, de la parroquia del Valle. Tibisay Dulcena afirmó que nació en la Candelaria. En la parroquia Candelaria se presenta. Y el propio Maduro dijo que nació en Los Chaguaramos. Yo nací en Caracas, en una parroquia. Bueno, ahora es parroquia, entonces no es una parroquia, en un lugar llamado Los Chaguaramos, Valle Abajo. Pero si nació en cuatro lugares distintos y no quiere presentar su partida, la conclusión es muy clara. Maduro no nació en Venezuela. Lo mismo pasa con el padre de Maduro, Nicolás Maduro García. Según diversos documentos públicos, nació en tres lugares distintos. Coro, Cumarebo y Sabana Alta. Pero no aparece su partido de nacimiento en ninguno de estos tres lugares. O sea, que tampoco nació en Venezuela. Para ser presidente de la República, la Constitución obliga a ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. Por eso, el pasado mes de enero, el doctor Enrique Aristiquieta Granco, en representación de miles de ciudadanos que acompañaron su solicitud, planteó que si Maduro no demuestra ante la Asamblea Nacional, que es venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, su juramentación como presidente debe ser declarada nula. Debe ser destituido de inmediato y seguidamente llamar a elecciones presidenciales que se realizarán 30 días después. Se trata de un camino pacífico, democrático, constitucional y electoral para lograr un cambio de gobierno y así comenzar a salir de la crisis. Pero con una gran ventaja. Es un cambio rápido que puede ser ejecutado de inmediato por la Asamblea Nacional y que no necesita la autorización del Tribunal Supremo de Justicia. Los venezolanos no podemos permitir que un extranjero que no quiera nuestro país y que obedece órdenes del régimen cubano siga usurpando la presidencia de la República.